Y para Puebla, de la Federación, viene todo un apoyo extraordinario para los asuntos de salud pública y garantizar que ningún hospital carezca de médicos, servicios, enfermeras y medicamentos. ¿A qué se compromete el Estado? Y fue un compromiso de campaña, que en el periodo de gobierno tendremos en cada región del Estado un hospital como parte del ejercicio de gobierno que corresponde al gobierno estatal. Porque la salud es un derecho importantísimo.